derecha vale, izquierda en la vuelta dale, eso vamos vamos a practicar hasta que después le pongamos ritmo ahí ya le pisaste al rival lo pisaste dale, eso dale eso, dale ya vas a ir arrancamos el primer día ya le vamos a entrar a la velocidad dale, eso pienso lo que hago, pienso que es el rival ahí está en medio ahí lo volviste, lo está chocando con el pie cada rato pienso, 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 pienso dale, eso, dale si puedo salir un poquito más rápido, mejor dale, dale un poquito más arriba dale, dale, dale ahí va dale, 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 dale dale, dale, dale